Bueno, 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 que tenemos aquí, último, última semana de octubre chavales y volvemos con uno de las series que más gente está pues viendo en el canal Que es la de nuestros patreons, pero es que este mes traemos novedades, traemos patreons nuevo, traemos, bueno, esto de los kingdom que es una locura Vamos a empezar ya porque es que si no esto se va a eternizar chavales, que tenemos este mes de octubre, recordad que esto es octubre, quedará esta semana solo, no se cuando lo estaréis viendo Octubre 2023 y si no lo pilláis en el patreon os dejaré todos los enlaces de los patreons abajo, en la cajita de descripción Recordad que todo esto solamente está activo este octubre, si no os va a salir bastante más caro, tanto los kingdom, como highland, como la sword, como charly, como white angel, como mom Como avatar software, que también lo traemos este mes, si señores, traemos avatar software, todo es el precio de este mes, si no lo podéis comprar pues en su página web en este caso En otros, en my mini factory, más caro evidentemente, así que atentos porque yo creo que es un ahorro muy, muy considerable Que tenemos este mes en los kingdom, os lo voy a dejar así, vosotros veldo, esto de aquí no lo vais a ver bien, pero ya os lo aseguro que es otro miniaturón Y si, tenemos slanes, tenemos miniaturas de slanes, tenemos el grupo de mando, la tipa gigante, esta es grandecita, ya os lo puedo asegurar Con, bueno, las súbditas y un héroe, una heroína de slanes con, bueno, pues un tipo que mejor no ver esta postura Porque se os va a poner un poquito la carne de pollo, por no decir el femenino Entonces, tenemos unos miniaturones, los he impreso, están francamente bien, este mola un montón, a mi me gusta Lo que pasa es que claro, la perspectiva de esta miniatura, como hemos estado hablando, es para jugar, vale, es para jugar Y mola un montonazo, la heroína y demás Así que octubre, octubre, tenemos los hijos de la depravación de slanes de los kingdom, recordad en su patreon, ok ¿Qué más tenemos? Tenemos, 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 más que nada os lo digo porque las cabezas estas molan un montón Ya las habíamos visto alguna vez, yo tenía algunas en el canal, os las asistí hace muchísimos años Y ahora sí que salen, sí que se pueden imprimir Y la verdad es que molan un montón estos gorreros ¿Qué tenemos de Highland? Este mes de octubre tenemos, sí señores, tenemos rellitos funerarios Todo esto, sí, todo esto, todas las unidades que, bueno, pues como ya os he mostrado otras veces Se parecen mucho a las, bueno, a las antiguas que había También es verdad, con sus ligeras diferencias Pero sí, tenemos esqueletitos, tenemos lanceros, tenemos arqueros Tenemos la unidad de, pues como estáis viendo aquí, de carros, de infantería, de caballería Que es esto, así que sí, un mes de Highland repletito Por no decir otra cosa, repletazo De huesitos Que yo sé que a los amantes del world Esto les va a hacer, pues, muy, muy felices Muy felices Tenemos luego, tenemos luego Last Sword Otro mesazo de Last Sword Porque las miniaturas son la Virgen Santa De, vamos a decir que esto es Bretonia No, yo creo que sí que es más Bretonia Se puede utilizar como Imperio, ¿vale? O sea, no habría problema como, pues, utilizarlo como Imperio Pero sí, tenemos aquí, pues, caballos Caballos, así es la leche Caballitos, o caballazos, como queráis llamarlos Caballería ligera, caballería un poco más pesada Y, como no, un Manticurón Que está aquí Una Manticora Que está muy, muy guapa Sí, señores, aquí tenemos la Manticora Lo voy a enseñar un poquito más Con un 360 Y aparte tenemos, pues, este héroe Que está aquí a la derecha Aquí lo vemos A caballo, a pie Muy interesante, porque luego ya sabéis que ahora también hay Infantería tocha a pie O sea, caballeros andantes a pie Y, como no, como no Este miniaturón del jugular Bueno, de los jugulares Tanto a pie como a caballo Que se pueden unir en la misma peana Como no, porque molan un montón Y hacernos un filler muy, muy interesante Como poco Así que, mola mucho Ya tenemos aquí, además, un montón de unidades Pues, de todas las de Bretonia Que con esto ya nos hacemos el ejército La mitad del ejército Y además que son muy, muy, muy chulas Como no La Sword Y, bueno, Jason que también está por aquí Que creo que él, de hecho, hizo el jugular Y la verdad es que mola, mola un montón Mola un montón Porque la verdad es que Tenéis aquí caballos Y caballos diferentes Que eso también importa muchísimo Que yo creo que os molan una barbaridad También tenéis arqueros a caballo No sé si los sacarán ahora en All World Pero, oye Ojalá, ¿no? Tenemos aquí los arqueritos a caballo Que molan una barbaridad Tenemos, tenemos Como no A nuestro compañero Charlie de Factory Charlie de Charlie Factory Eh, con Con, con Con estas ruinas porosas Estas, eh Pues son piedras porosas Que, ostras Me recuerdan bastante Fijaros al Al Pitch Black No sé si habéis visto la película De Vin Diesel Hace ya bastante tiempo No sé si la primera o la segunda Eh, creo que hay tres, de hecho Y estas son unas piedras Que salían por aquí Pues, bichos Y más historias Molan un montón Molan un montón Y a mí esto al verlo Me da, pues Como para ponerlo En un paraje desértico Me gusta Me gusta mucho Me gusta mucho También Trae Esto ya es Eh, bueno Realmente para el 40.000 Pues sí Pero bueno Puede servir para la época actual O O incluso Bueno, pues sí Para el oeste, ¿no? Hay gente que también me ha pedido Miniaturas del oeste Y por qué no Esto son silos de agua O lo que queréis meter aquí Esto de aquí Y esto ya, pues es Para lo que queráis también De trigo O de O demás De ruidos Y no de ruidos Muy bien La verdad es que muy bien Ya La verdad es que yo no tengo más ideas Eh, no sé dónde las saca El compañero Porque cada mes Te está sacando una cosa nueva Y la verdad es que Molan Un porrón Esto recordad que lo Lo ideal es hacerlo con FDM Que es el FDM friendly Que pone Que es pues Las impresoras De filamento Pero También lo podéis hacer Perfectamente A A resina normal A resina De impresoras Que ahora La verdad es que están Bastante baratas Y Y la verdad es que Mola Un montón Así que otro mes Charlie Factory Pues aquí sorprendiéndonos Ya no sé Lo que puede hacer El mes que viene Chavales Lo veremos A final de mes que viene Lo que ha sacado Charlie Factory Para sorprendernos No Podíamos Dejar de ver La preview De octubre De 2023 Si 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 Tenemos Elfas Oscuras Tenemos Elfitas Oscuras Bueno elfitas Puede decir una cosa No Ya vimos que sacó Este mes anterior También Elfas Oscuras Y este mes Ha sacado Las tipas Del látigo Los carros Y Los Gélidos Aparte De como estamos viendo aquí La hechicera Aquí lo estamos Viendo más Separado Y la verdad es que Mola un montón Y es que ya con esto Y lo otro Ya tenéis Lo del mes pasado Ya tenéis Yo digo que En medio Medio ejercito Hecho Así que Muy top Muy top Veremos miniaturas Impresas Prontito Otra vez Ya sabéis que vimos Pero veremos Miniaturas Impresas De White Angel Para Haremos algún vídeo Exclusivo Para enseñaroslas también Porque es que La verdad es que Molan Y yo creo que Merece la pena Verlas En directo Y en vivo Después de White Angel Tenemos este mes Tenemos este mes De octubre En Mon Miniaturas Recordad Todo lo que estoy enseñando Yo creo que casi todo Todo Menos igual Charlie Factory Pero creo que también Charlie Factory Más que nada Porque Muchas de las cosas No hace falta En los soportes Pero todo está Soportado Presoportado Que se dice Que tenemos Demon Miniaturas Fijaros Cuantas minis Fijaros Que santa locura Y fijaros Toda la locura Que nos está Enseñando Estos son Imperiales Pero vamos Son imperiales Como estáis viendo Bueno pues De De aquí Sino De Stalia Llevan así Los gorros Grandes Como si fuesen Espaderos Que son espaderos De hecho También tenemos Un Un cañón imperial De estos Cañón órgano Imperial Los arcabuceros Los arcabuceros Grupo de mando Y aquí tenemos Pues esto Bueno a ver si os lo puedo enseñar Aquí mejor Es que aquí se ve Todo un poquito mejor Los ogros Imperiales Que suelen ser mercenarios Solían ser mercenarios Tenemos aquí El héroe Ogro Mola un montón Y los duelistas Que la verdad es que son Increíbles Los duelistas Molan una barbaridad La verdad es que Molan una barbaridad Pues fijaros Todo esto Es que todo esto Os lo digo porque Es que es una barbaridad De cosas Es que son Una barbaridad de cosas Con esto te haces La mitad del ejército También De De imperio Y además Personalizado Muy bien Mon miniatura Este mes también Porque Nos está sorprendiendo Con cosas de estas A su estilo Que es un poquito más Estilo cartoon Como estáis viendo Que mola Una barbaridad Y por último El último Ha llegado Es Avatars of War Recordad Que si queréis Pedir algo De Avatars of War Oye que es que no tengo Impresora macho Imprímeme Tal Me podéis pedir Lo que queráis De Avatars of War Que os haré un vídeo Solamente De Avatars of War Para que veáis Todo Lo que tiene De STL Sé que hay gente Que no sabía Que Avatars of War Tiene Patreon Pero si Os lo dejaré Por abajo también Porque tiene Patreons Y este mes Nos trae Además Es uno de los Patreons Aquí lo tenéis De 6 euros O sea vale 5.99 Más el IVA Como siempre Y Es uno de los Más baratos Que hay Entonces Molan Un montón Esto es Kickstarter Que salió Hace bien poco Y en Halloween Octubre Como no Nos trae Pues Hombres bestia Un poquito Echados a perder Un poquito Que les falta Comida Unos bestias Unos hombres bestias Esqueletos Como no Molan un montón Está sacando Muchas unidades De diferentes Bueno De diferentes razas ¿No? De esqueletos Y Molan Una barbaridad Porque esto nos da Mucha Mucha más vida El ejército Bueno De Condes Incluso Caos Lo podéis meter O incluso Un hombres bestia ¿Por qué no? Oye Mira Tengo un regimiento Hombres bestia Que son Que son Esqueletos ¿Y qué? Total ¿No? La verdad es que Muy bien Avatar Porque nos están Muchísima variedad De productos También Molan una barbaridad Porque Hay que decir Lo que molan Fijaros Y Y esto nos recuerda A la unidad Que había Mercenaria Hace mucho tiempo No sé si llamaba La guarda maldita O algo de maldito No me acuerdo Muy bien Que también había Enanos Y había un montón De cosas Y la verdad es que A mí personalmente Me mola un montón Además Que tengo con desmapiro Esto Mola un montón Porque llevar siempre Zombies Llevar siempre esqueletos Normales Esto da variedad Y al final La variedad Pues Hace que Que el hobby crezca Y que a la gente Pues si no le gustan Los esqueletos Normales Pille Estos Ya sabéis Chavales Veremos un vídeo De avatars Este mes Que viene En exclusiva Con todo Lo que tienen Y ya veréis Que hay auténticas Joyas Que Lo que es que Merece la pena Tener la estantería Pintadas Oye Que los Sin pinta Para que Lo voy a decir Con la boquita Pequeña Pero Hay algunos enanos Que bueno A mí particularmente Sabes que los enanos Me flipan Pues es que Algunos enanos Que son Bueno En fin La leche Pues chavales Espero que os haya gustado Cada vez parece que Os voy a ir trayendo Un patrón más Y yo creo que Pues os va a gustar Y os dejaré Todos los enlaces Abajo En la descripción Para que tengáis No tengáis que buscarlo Si no queréis Le dais directamente Y os sale en los patreons Un besito a todos Gracias por estar aquí Gracias Por Apoyarme Y por seguirme Ya sabéis que También tengo patreons Que hacemos desafíos De pintura Que lo veréis Que son muy muy tops Y En breve Sacaremos Otro vídeo Así que Un besito Y nos vemos En el siguiente Venga chavales Gracias Hasta luego Chau 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 Chau